El juez observa, partida en la quinta, la cuarta válida para el 5 y 6, la alargada es un poquitico mala para The Brother, quedó con el de Maismata entre los últimos y viene rápidamente Long Drive a tomar el primer lugar, Long Drive con cuerpo y medio, mientras tanto Morante se acomoda en el segundo lugar, The Brother va al tercero corriendo a 7 cuerpos, en el cuarto lugar a 9, está avanzando el de Maismata y a unos 11 anda en el último lugar el caballo Rusomán en fila india, van al poste de los mil metros finales y está dominando Long Drive y la carrera, mantiene ahora 3 cuerpos en el primer lugar, Morante insiste por la parte exterior, mientras que The Brother corre a 6 cuerpos, está en el tercero, en el cuarto lugar está corriendo a unos 8, el número 7, el ejemplar el de Maismata y sigue Rusomán en el último lugar, Long Drive está dominando, acercándose al poste de los 800 en 22.3, los primeros 400 metros, Long Drive en la punta, Morante exigido, sigue en el segundo lugar y viene mejorando el de Maismata por la parte exterior para el tercero, cuando vienen ya a la última curva, sigue dominando Long Drive con Cindy Carrero cuando entran en la recta final y por centro de cancha, Long Drive está dominando, Morante en el segundo, ataca el de Maismata para el tercero, en el cuarto lugar está quedándose el caballo The Brother, no cuenta Rusomán, Long Drive está dominando, la cuarta válida para el 5 y 6, la pupila de Reinaldo, Yanes está en la punta, insiste ahora por la parte interior, Morante para el segundo, pero de punta a punta con Cindy Carrero, la de Rey Yanes le ganó la carrera, el 2, Long Drive número 2, segundo Morante, segundo Morante, tercero del de Maismata, el cuarto para The Brother y último Rusomán. Bien amigos, victoria, ahí están los parciales, 22-4, 45.